Hola a todos, bienvenidos a este video preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar esta barra de flores en dos agujas. Espero mucho que os guste y vamonos al video. Para esta barra, necesitamos un número que sea múltiple de ocho y más un punto. Haré cinco diseños, son 40 puntos más uno, 41. La primera carrera, haré el primero punto, un punto revés, siete puntos derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. El próximo punto voy a saltarlo sin hacer, y de nuevo, siete puntos derechos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Y salto un punto sin hacerlo. De nuevo, siete derechos. Salto un punto y siete derechos. El último punto, también voy a saltarlo sin hacerlo. En el principio de la carrera número dos, también voy a saltar el primero punto. Salto un punto. Y voy a saltarlo sin hacer, y voy a saltarlo sin hacer, y de nuevo, y de nuevo, haré siete puntos derechos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Y voy a saltar el próximo punto, con la lana adelante del tejido. Voy a saltarlo, voy a saltarlo sin hacerlo, y de nuevo, siete puntos derechos. Y de nuevo, también voy a saltar el último punto sin hacer, y de nuevo, también en el principio de la tercera carrera. He saltado el último punto sin hacerlo, y de nuevo, también en el principio de la tercera carrera. Y haré siete puntos derechos, pero cada uno de los puntos haré con doble lazada. He hecho uno, de nuevo, un derecho, con doble lazada. De nuevo, dos lazadas, para hacer el punto derecho, y haré así por siete veces. Siete puntos, cinco, seis, siete. Vamos a saltar el próximo punto, con la lana detrás del tejido, y de nuevo, siete puntos derechos, con dos lazadas cada punto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, salto un punto sin hacerlo, y de nuevo, siete puntos, con dos lazadas cada punto. Salto un punto, siete puntos, con dos lazadas cada punto. Salto un punto, siete puntos, con dos lazadas cada punto. El último punto de la carrera haré en punto revés. No voy a saltarlo, haré en punto revés. Cuarta carrera, haré un punto revés. Voy a girar el tejido para el lado revés. Y en este punto, haré tres puntos derechos para aumentos. Un punto, de nuevo, el punto haré más uno, dos puntos, y el tercero aumento. De un punto, he aumentado, más tres puntos. Voy a girar de nuevo para el lado delantero del tejido. Voy a saltar las lazadas a más que he hecho en los puntos derechos, cambiando los puntos a la aguja derecha. Seis, siete puntos. Voy a mover los siete puntos a la aguja izquierda y tomar siete puntos juntos en punto revés. Voy a girar el tejido para el lado detrás Y en este punto voy a aumentar más tres puntos Uno Dos Y voy a volverlo a la aguja Y por tercera vez voy a hacer el punto Y volver el punto a la aguja De uno aumentamos más tres Cuatro puntos Voy a girar de nuevo para el lado delantero del tejido El punto que estábamos saltando sin hacerlo Haré ahora en punto revés Voy a girar de nuevo el tejido Y haré tres aumentos en este punto Uno Volveré a la aguja izquierda de nuevo Y volveré el punto Y por tercera vez un punto Y voy a volverlo a la aguja Voy a girar Voy a soltar las lazadas extras de los puntos derechos Seis Siete puntos Voy a volver los siete puntos a la aguja izquierda Y haré siete puntos juntos en punto revés Voy a girar para el lado detrás del tejido Y aumentar tres puntos Haré el punto Voy a volverlo a la aguja izquierda De nuevo De nuevo haré Y volver a la aguja izquierda Y por tercera vez haré el punto Y voy a volverlo a la aguja izquierda Voy a girar para el lado delantero Un punto revés Voy a girar Y aumentar tres puntos en este punto Un derecho Y voy a volverlo De nuevo Dos Y por tercera vez Tres aumentos Voy a girar de nuevo Soltaré las lazadas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete puntos Voy a volver Con los siete puntos a la aguja izquierda Y haré siete puntos juntos en punto revés Voy a girar Alimentaré tres puntos en este Haré un punto derecho Voy a volverlo De nuevo Haré el segundo punto derecho Y voy a volverlo Y por tercera vez Un punto derecho Y volver a la aguja izquierda Voy a girar Haré un punto revés Volveré a girar Y haré tres puntos de aumentos en este punto Un punto derecho Voy a volverlo De nuevo Segundo Y por tercera vez Tres aumentos Voy a girar Para el lado delantero Voy a saltar las lazadas extras Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Voy a cambiar los siete puntos a la aguja izquierda Y hacer siete puntos juntos en punto revés Giraré de nuevo Y haré tres aumentos en este punto Un derecho Y volveré a la aguja izquierda Y volveré a la aguja izquierda De nuevo por segunda vez Y volveré el punto Y por tercera vez haré un punto derecho Y voy a volverlo a la aguja izquierda Voy a girar Voy a girar Un punto revés De nuevo Para el otro lado voy a girar Y hacer tres puntos de aumentos Uno Dos Tres Tres puntos Voy a girar Soltaré Las lazadas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete puntos Volveré con los siete puntos a la aguja izquierda Y haré siete puntos juntos en punto revés Voy a girar Y hacer tres puntos de aumentos Un punto derecho Y volverlo a la aguja izquierda Por segunda vez Un punto derecho Y volver Y por tercera vez Un punto derecho Y voy a ponerlo en la aguja izquierda Voy a girar El último punto Un punto revés Carrera número cinco Lado derecho del tejido Haremos la carrera en punto revés Y en esta parte Donde tenemos el punto que estábamos saltando Haremos tres puntos juntos en punto revés Siete puntos en punto revés Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y tres puntos juntos en punto revés Haré ahora Cinco puntos revés Dos Tres Cuatro Cinco puntos Y tres puntos juntos en punto revés Y tres puntos juntos en punto revés Voy a repetir cinco puntos revés Y tres puntos juntos en punto revés Y tres puntos juntos en punto revés De nuevo cinco puntos revés Y tres puntos juntos en punto 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 revés En la carrera número 6, haré todos los puntos en punto revés, desde el primero hasta el último punto. He hecho hasta la carrera número 6. De ahora en adelante, haremos el punto que elegir para hacer el tejido. Por eso, haré las próximas carreras en punto revés, pero debéis elegir el punto que queráis. Empecé con 41 puntos, tengo ahora 33 puntos. A cada diseño vamos a disminuir 2 puntos, deduciendo un diseño. Espero mucho que tengas disfrutado. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.